Lo único que hicimos fue, en mi caso, bajar, descender un poco hacia donde estaba como tal el perrito y simplemente para poderlo subir. Lo único es que él estaba a cuatro metros encima mío y no se pudo lograr. Por la adrenalina no me dio miedo, simplemente bajé para rescatar al perrito. Tener precaución con nuestras mascotas, porque independientemente de que conozcamos el camino, pues ellos son más vulnerables. Exacto, y pues puede suceder lo que a nosotros nos pasó.